El arte, el juego y la lectura es una estrategia que nosotros hemos visto ideal para poder trabajar con los niños. Estos tres festivales que se han realizado en Marona, en Santa Elena y en Cuníngue, es una de las estrategias que desde Amazónicos por la Amazonía hemos visto conveniente para que los niños comiencen a concientizarse sobre el cuidado y la conservación de las especies de flora y fauna. Me siento muy emocionada que a través del arte y de la lectura nos enseñen a nuestros hijos a amar la naturaleza y cuidar el bosque. Me siento feliz y orgulloso a la vez porque con estas ferias nosotros estamos incentivando para criar futuros conservadores dentro de nuestra área de conservación. Este proyecto ha sido realizado por Amazónicos por la Amazonía con el apoyo de CPF en el marco del proyecto que prioriza las KBAs del país, que son áreas claves de biodiversidad. ¡Suscríbete al canal!